Música Luego de varios contratiempos, por fin esta semana autoridades estatales comenzaron la construcción de los planteles de preescolar, primaria y telesecundaria en la Nueva Jerusalén. Hasta ahorita ya se empieza a ver que es un hecho, entonces esperemos, todavía hay desconfianzas por los padres de familia que nos han comentado que pudiera ser nada más, pues ahora sí como le diré, pues como un empiezo nada más para que ellos no se movilizaran. La limpieza del terreno de dos hectáreas y la perforación de pozos para colocar los cimientos son un aliciente para los niños que hasta el día de hoy siguen asistiendo a clases a la comunidad de La Injertada. Me parece muy bien. ¿Qué viste ya hoy? Vi que ya planearon el lugar donde van a construir las escuelas. ¿Y cómo te sentiste cuando viste eso? Bien. ¿Te emocionaste? Sí. ¿Cómo sabes que van a hacer esas luces allá? Porque nos dijeron. ¿Y cómo sabes que van a ser, que van a tener o cómo van a estar? ¿Diferentes a estos? Sí, van a ser diferentes. Me da gusto. ¿Cuándo viste que empezaron a trabajar? Hace unos días que trajeron el material y empezaron a trabajar. ¿Te da emoción? Sí. ¿Por qué? Porque sí, porque ya van a ser la escuela. Aunque la obra podría estar concluida hasta mayo, los estudiantes y padres de familia se muestran optimistas con que haya comenzado la construcción. Pues me parece muy bien porque hasta que se ve que hacen algo. Ya emocionada porque a ver si ahora sí ya nos la vuelven a tirar. Los alumnos ven ya más cerca el día que se vayan a su nueva escuela. No más decían que vamos a empezar y que van a terminar, según bien dicho, que hasta mayo. Pues es muy poquito tiempo ya para que terminen hasta mayo. Durante los últimos días, la temperatura ha comenzado a subir en la comunidad de La Injertada, por lo que la estancia en los salones construidos con láminas se eleva considerablemente. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.